Hola amigos y chicas, hola mis chicas, el grupo numero 2 les va a enseñar unos cortos oíditos sobre el tema de la sociedad del oído y como los jóvenes son mi amigo, aquí y desde que se habla yo, el sentido de la edición nos permite escuchar los sonidos en nuestro entorno Rodrigo, esta es la verdad, te presenta a Loni, mi amigo, Loni, y así, te invitan para que se vayan a su lindos Alex yra, este es el día de hoy, perfecto primavera 2019, estas sonido de parte, arrof. Voy a hacer unas lunajas, mis materiales son una lata de leche que ya está pintadita y unas piedritas que ya están lavaditas. Aquí, con mucho cuidadito, vamos a abrir la tapa y el arroz que ve, lo vamos a abrir y con mucho cuidado, tenemos cuidado que vayan, o sea, los pichos le botarles o se les vayan con los dedos, así que lo echamos. Ahora, lo atacamos y vamos a ponerle estos stickers para la decoración. Vamos a poner, vamos a escuchar el sonido y todo estén tranquilos para ver cuál es el sonido. Ahora, un litro, un litro más fuerte, un litro. Ahora, un litro más fuerte, un litro. Uno de los 10 días. Para el tres. Gracias.